Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 Y en este vídeo te voy a mostrar rápidamente Cómo puedes cambiar la URL de tu canal Es muy rápido y sencillo Pero tienes que cumplir unos requisitos mínimos Para hacerlo. Y para que lo veas de primera mano Nos vamos a venir directamente a nuestro Canal de Tutoriales 3.0 Fíjate como ahora en el canal no aparece nada Personalizado, simplemente pone youtube.com Barra channel y barra esta serie De números y letras Esta es la URL que nos da YouTube por defecto Pero cuando cumplimos una serie de requisitos Podemos cambiarla y personalizarla a nuestro gusto Cosa que evidentemente te recomiendo que hagas Una vez cumplas esos requisitos Y para cambiar la URL lo primero que tenemos que hacer Es irnos al YouTube Studio. Ya sabes Arriba en la esquina superior derecha le damos click A nuestra foto de perfil y nos vamos a YouTube Studio. Una vez estamos en YouTube Studio Nos vamos a ir a personalización Dentro de personalización iremos a información básica En información básica haremos un poquito de scroll Hacia abajo y como ves aquí nos pone URL del canal. Aquí es donde Podremos personalizar la URL Como ves aquí nos aparece la URL actual Y aquí debajo nos pone configurar una URL personalizada para tu canal Si no cumples con los requisitos esta opción De aquí no te aparecerá por lo que no podrás Cambiar la URL. Y antes de cambiar la URL Vamos a ver que necesitamos para Cambiarla. Para ello le daremos aquí en más información Se nos abrirá esta página de soporte De YouTube. Si hacemos un poquito de scroll hacia abajo Fíjate como pone aquí. Descubre como obtener una URL personalizada para tu canal. Le damos click Aquí. Y en esta nueva página de soporte Aquí nos aparecen los requisitos que necesitamos Para cambiar la URL. Que como ves es tener 100 suscriptores o más. Tener una Antiguidad mínima de 30 días. Haber subido Una imagen de perfil y haber subido una Imagen de banner. Lo más importante es El primero. Tener más de 100 suscriptores Una vez llegues a 100 suscriptores ya Podrás personalizar la URL de tu canal Y aquí arriba también te pone el ejemplo De como quedará tu canal. Será youtube.com Barra c y barra el nombre personalizado Que le des. Así es como quedan todos Los canales personalizados. Y para que Veas de primera mano como se hace vamos a cambiar La URL de nuestro canal. Y le damos A configurar una URL personalizada Para tu canal. Y como ves youtube automáticamente Ya nos pondrá la URL personalizada Obviamente como ves es youtube.com Barra c y barra el nombre de nuestro canal Que podemos hacer. Pues podemos añadir Más letras o números. Si dices No quiero que sea la que me pone youtube automáticamente Quiero personalizarla yo. Pues Antes de cambiar la URL lo que puedes hacer es cambiarte El nombre del canal. Ya que youtube coge El nombre del canal y lo pone detrás de la c. En nuestro caso es perfecto ya que Evidentemente la URL quería que fuera tutoriales 3.0. Y lo que hacemos es seleccionarlo Irnos arriba a la derecha y poner Publicar. Ahora youtube nos pide confirmación Y nos dice que una vez hayas configurado Esta URL personalizada no se podrá cambiar Ni transferir a otro canal. Le damos A confirmar y ya tenemos la URL personalizada. Nos vamos ahora A ver el canal. Y como ves ya tenemos Nuestra URL personalizada Y además si volvemos de nuevo al youtube estudio Como ves nos pone dos URLs. La URL En el canal vieja que todavía la seguimos teniendo Es decir todavía sigue funcionando Y la URL personalizada. Puedes utilizar Cualquiera de estas dos URLs pero evidentemente Cuando vas a compartir por ejemplo en redes sociales Queda mucho mejor compartir la URL Personalizada que la URL del canal Y además aquí tienes la opción de eliminar Si por lo que sea no te gusta o la quieres eliminar Aquí podrás eliminarla. Y hasta aquí este vídeo de Cómo poner la URL personalizada de tu canal Como ves es muy rápido y sencillo Solo necesitarás como mínimo 100 suscriptores Y como consejo te recomiendo que nada más Consigas esos 100 suscriptores te cambies La URL para compartirla en redes sociales Y que den mejor imagen que esas URLs Tan largas que nos pone youtube O sea que nada espero que te haya servido Si es así dale un buen like Suscríbete y nos vemos por el canal ¡Gracias! Subtitulado por JNAC ¡Gracias!